Bienvenidos a la edición número 65 de las noticias por las pantallas de Mundo UCN. Los invito a revisar los titulares de esta edición. Estudiantes de Ingeniería Civil dieron a conocer trabajo en terreno en el Seminario Ingeniería Civil y el Compromiso Social con los afectados por el terremoto en Iquique. Tata y Descubre el Universo, producción audiovisual impulsada por el Instituto de Astronomía de nuestra Universidad, busca enseñar esta ciencia a escolares de enseñanza básica. El cultivo de la alga roja o más conocido como chicoria de mar es toda una innovación a nivel nacional que ya está siendo efectuada por pescadores artesanales de la comuna de Taltal. Hoy el cultivo de este producto marino es una innovación a nivel nacional y que nuestra universidad está implementando. Gracias al apoyo de Corfo, el Sindicato de Trabajadores Independientes, Fusos Orilleros de Taltal y la Municipalidad del Lugar. El proyecto en sí implica en primer lugar la domesticación de esta especie, porque si bien existen bancos naturales, están sobreexplotados tanto en Chile como en Perú, pero la opción de cultivo específicamente en las áreas de manejo, que es una de las contribuciones que estamos haciendo como universidad, para que se desarrolle finalmente. En la ceremonia de clausura del proyecto, que incentiva el cultivo y consumo de la chicoria de mar, salió de mejorar las áreas de extracción y ampliar el mercado de este producto. Es por esto que el proyecto busca potenciar los recursos a través de la innovación y los avances tecnológicos. Por otro lado, mejorará la competitividad de las organizaciones de pescadores, además de crear condiciones para la tecnificación del oficio. Hoy día, gran parte de la producción está disminuida. Esto da la posibilidad de que ellos puedan tener herramientas para explotar nuevos productos que para ellos no estaban ni siquiera considerados. Durante la ceremonia, los representantes de los restaurantes de la ciudad, junto a los pescadores y el público asistente, tuvieron la oportunidad de probar la chicoria de mar a través de una degustación gourmet, realizada por la carrera de gastronomía del INACAP. De esta manera, el cultivo de esta alga es utilizada en la nueva apuesta gastronómica de la zona, además de la elaboración de medicamentos y cosméticos. En el Seminario de Ingeniería Civil y el Compromiso Social con los Afectados por el Terremoto en Iquique, estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil de nuestra universidad, dieron a conocer detalles de su trabajo solidario en terreno, tras el terremoto de Iquique el pasado 1 de abril. En la ocasión, los alumnos aprovecharon la oportunidad de proponer un plan de acción, destinado a asumir un trabajo organizado con la comunidad antofagastina, ante una posible catástrofe. Falta todavía mucho en cultura sísmica, como se mostró en las imágenes y en los comentarios. Y todo este tipo de actividades debiera ayudarnos a crear esa cultura. De esta manera, los futuros ingenieros civiles esperan contar con un programa que contemple viajes de delegaciones, permisos académicos y recursos económicos, con el fin de cubrir gastos en caso de situaciones de emergencia. Claro, bueno, esta iniciativa comenzó por los estudiantes. En realidad, yo creo que complementa mucho la educación que estamos recibiendo en la carrera, y aquí hay que complementar lo teórico con lo práctico, lo cual se logró ver a gran manitud en la actividad realizada en alto auspicio. En general, se trata de incentivar esta actividad ya que no se produce mucho. La carrera cuenta con dos prácticas antes de ser profesional, que aún así queda en falencia la parte práctica a lo teórico. Entonces, con estas actividades tratamos de realzar esa parte de la carrera. Por otro lado, el seminario estuvo centrado en informar los resultados del trabajo realizado en la zona iquiqueña, y difundir a la comunidad la importancia del rol social de los estudiantes en su proceso formativo. En torno a los aspectos técnicos y el aprendizaje obtenido, se concluyó que ante un sismo similar a lo ocurrido en Iquique, la ciudad de Antofagasta podría registrar danos parecidos en cuanto a sus autoconstrucciones, pero también se destacó que la calidad del suelo entre ambas ciudades podría ser un elemento diferenciador, debido al terreno donde está emplazada, lo que le permitirá tener una mejor respuesta ante un sismo de similares características. ¡Tengan las manos! ¡Tengan las manos! Nos separamos un instante y ya volvemos con más UCN al día. Seis años de acreditación en todas las áreas. Chile cuenta con la Universidad Católica del Norte. Universidad Católica del Norte Educación Superior Tatay descubre el universo es un proyecto audiovisual impulsado por el Instituto de Astronomía de la UCN que busca enseñar nociones básicas de esta ciencia a escolares de quinto a octavo año de enseñanza básica. Parece que estamos perdidos. Tatay cuenta la historia de un joven Nicanantay que viaja en el tiempo. Allí se encuentra con un astrónomo cristian con quien descubrirá y aprenderá las maravillas del universo. El proyecto fue una iniciativa del Instituto de Astronomía de nuestra universidad y del Consejo Nacional de Televisión la cual fue financiada por Minera Escondida y realizada por la Unidad de Producción Audiovisual UPA de la Escuela de Peruismo de la UCN. En términos de poder divulgar la ciencia, de hacerla llegar a los niños, a los colegios, a la comunidad es súper importante, es una de nuestras misiones. Este concepto bien interesante de la tercera cultura donde unimos la ciencia con la humanidad. Entonces en este caso es un ejemplo claro de eso. La ciencia de parte del Instituto de Astronomía, la humanidad de parte de nosotros como equipo de televisión y audiovisual y en pos de algo que en este caso era educar. Entonces yo pienso, para mí ese es el camino que tenemos hoy día en la época de la convergencia digital para enseñarle a la gente. Este video podrá ser visto en las salas de clases o directamente en la página web del Consejo Nacional de Televisión que tiene como objetivo facilitar la enseñanza y comprensión de esta disciplina. El objetivo aquí es la difusión de la ciencia y mira cómo podemos hacernos cargo de dos objetivos o dos misiones que tiene la universidad. Primero el difundir ciencia, difundir cultura y a la vez estamos levantando un aprender haciendo de parte de la Escuela de Periodismo. Durante varios años, el Instituto de Astronomía de la Universidad Católica del Norte ha realizado una labor de divulgación científica para acercar los conocimientos del universo a la comunidad. Presente en más de 120 países, AISEC es la organización dirigida por jóvenes más grandes del mundo centrada en ofrecer una plataforma para el desarrollo de liderazgo juvenil. AISEC comenzó con la campaña Ciudadano Global, la cual busca incentivar y dar a conocer a la comunidad universitaria de nuestra universidad las pasantías que pueden realizar en el extranjero. Nosotros tenemos un Facebook y una página oficial, bueno, AISEC Antofagasta nos pueden buscar en Facebook, ahí están las fotos de experiencias de jóvenes de acá de la Universidad Católica del Norte que hasta el momento han sido aproximadamente 40 jóvenes que han tomado la oportunidad de viajar en solamente dos años con nosotros. Los integrantes de esta agrupación se encuentran entregando información sobre el programa de pasantías de invierno. En la oportunidad se están promocionando los intercambios a Latinoamérica, Europa del Este, Asia y África. La duración de estas pasantías es de seis semanas, como mínimo, donde la organización cubre la estadía, almuerzo y transporte. Los intercambios consisten en ir a trabajar en alguna ONG, escuela o institución sin fines de lucro, con el fin de interactuar con niños, jóvenes y adultos mayores en riesgo social. Yo conocí a AISEC por una charla que se hizo en la Facultad de Economía hace dos años y me interesó mucho el programa porque hacía algo diferente, que no era totalmente igual a los demás intercambios, ese era un intercambio social, entonces ese verano quiso hacer algo diferente, obviamente, y ir a ayudar a la sociedad de alguna u otra forma. La agrupación extiende la invitación a los estudiantes a inscribirse y ser parte de esta experiencia enriquecedora. Y para finalizar, los dejamos con imágenes de la carmés solidaria realizada en la Casa Central de nuestra Universidad, en el marco del programa de celebración de los 58 años de la UCN. La jornada estuvo abierta para todos los funcionarios de la Universidad, quienes participaron de diversas actividades recreativas, además de la degustación de platos típicos de nuestra gastronomía criolla. Ustedes que tengan un excelente día, nosotros nos vemos en una nueva oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!